Música Y es que no somos por la mirada de ninguno conocido Y es que no somos por la mirada de ninguno conocido Ahora estoy bien y sencillo abre a tu carne Pero en realidad todavía no es constante Y ahora sé que tu cuerpo va a vivir así Ahora sé que tu cuerpo va a vivir así Y todos me miran, me encantan, me hacen Mi boca va a ver y está a vida de sangre Ya te dije que me disgusto al sol, algo que no hay Es tu interior el que me ayuda a enseñarme Ahora sé que tu cuerpo es débil y voy a vivir Ya te dije que me disgusto al sol, algo que no hay HALTOS AL BARTE ¡Suscríbete al canal!